Me duele el corazón, es un valsecito peruano, de Durán Quevedo, lo vamos a hacer en Sol. Me duele el corazón con tal violencia, me duele que no puedo respirar, no sé qué pasará con este gran dolor, de noche no me deja descansar. No sé qué pasará con este gran dolor, de noche no me deja descansar, ¿dónde están mis amigos? No los veo, ¿dónde están mis hermanos? No los veo, solita de llorar, solita de sufrir, solita yo me tengo que morir por fin de mí, solita de llorar. Solita de morir, solita yo me tengo que morir. Solita de morir, solita yo me tengo que morir. Solita de morir, solita de sufrir, solita de sufrir, solita de sufrir, solita yo me tengo que morir. Solita de morir. Solita de morir, solita de morir. Solita de morir, solita yo me tengo que morir. Solita de morir, solita yo me tengo que morir. Solita de morir, solita yo me tengo que morir. Solita de morir, solita yo me tengo que morir. Graciosa como mi güera De calabrijas encintadas Su alma como una mirada Que solo inspira confianza Agurándote a la manza De guardar su simpatía Así es la madre mía Mi amor, mi fe, me aplanza Buena como el pan bendito Sentida como un reproche Sublime como la noche Que abarca hasta el infinito Alegre como el cielito Que lloraza como el apelo Servicial como el destero Entradora como prenda Hoy si nace la madre buena Por eso tanto la quiero Canta adiós Canta adiós Canta adiós Tal vez por celos Me la parto de la huella Y hoy mi mama Hoy mi mama es una estrella Que está brillando en el cielo Si grande fue el consuelo Que me cansó su partida Yo siento que era vida La santita cancha mía Seguirá siendo la guía Que riente a mí Que riente a mí Por vida Por mi madre querida Cuántos disgustos Cuántos disgustos Le he dado Y hoy mi mama es una estrella Que está brillando En el cielo No me sale, Normita Y saluda Sí, Normita Me decía Miren, miren Este maestro ¿Está filmando? Fue para todas las mamás también A ver si acerca el día de la madre Bueno, vamos a cambiar Un poquito de ritmo Vamos a cambiar Un poquito de ritmo Vamos a hacer Un temita que canta Una señora Que canta muy lindo Ya se van a dar cuenta Cuál es Lo vamos a hacer En Quisiera gritar Tremendo este amor Un poquito de ritmo de la vida En mi corazón Amor en secreto Dormidas calladas Fue una experiencia Que creta en mi almohada Yo me vuelvo el veneno De un beso en la boca Seguirte los pasos Hacerme tu sombra Guardarme tu nombre Me haré apretando los dientes Salida de fuego Quemando mi mente Señor amante Que me arrastra Me encarcela Como el viento Usted me lleva Por mi parte Amante mío Un bebé Como el fuego Beso a beso Este mundo Compartimos Señor amante Tan presente Tan presente Te permite Una historia Que a nosotros Tan prohibida En mi buena Amante Como el que nos El delito Hacemos Más sentido Que es Amarse Me quedé en el cuerpo Junto a triunfo Me entiendo que has estado En casa de amigos Volver a esperarte Golpeando mi cuerpo Sentirte tan río Y yo tan entera Me llego el veneno De un beso En la boca Sentirte los pasos Hacerme tu sombra Guardarme tu nombre Apretando los dientes Arenas de fuego Quemando mi mente Señor amante Que me arrastra Me encarcela Y como el viento Usted me lleva A cualquier parte Amante Amante Quiero Vivo En el mundo Como el fuego Besó Besó Este mundo Compartimos Señor Amante representas en mi vida una historia entre nosotros y otro en vida en mi vuelta tenemos el bellito más hermoso y más sentido que es amanecer Diego, vení Diego, por favor Beto, prepárate vos Beto, no te me duermas Beto, por favor falta Teresa todavía y Néstor Anísa también falta